Bueno, güey Está parido, ¿eh? Monche, culera, me estáis dejando sin memoria la cámara, güey Sí, por último, gana una ¡Ah, no, maldita, tiene una valla! Ya, buen gatito deja aparentar a Monche, ya Todo ese tipo tiene sentimiento, ya Aunque sea blanco, igual Aunque sea orco Tranquilo, macho, yo te defiendo Te voy a molestar más Oh, güey, ¿me vas a defender? ¿Uy, que pierda con Garcino? Galito, por favor, ya, deja molestarlo Está bien que hayas perdido más veces que en 8.5, güey, que no se ha jugado ¿Ya, por favor? Bueno, no decir porque me defienden algunas que pierdan con Garcino, güey Si, no, pierda con Garcino ¿Le hay ganado Garcino? ¿Le hay ganado Garcino nunca? Garcino, te gané una valla, ¿no? Yo le he ganado 3 Ya, viste, se acabó la competición Pero por personaje mierda Mira, ni siquiera Garcino le basta humillar este señor No hay listo Cuando le gané con personaje Verdadero Angelo Ya, déjame molestarlo, por favor Ya, bujadito, déjete humillarlo Este es el jugador En serio, si le se van a matar me haces tu culpa Me ha ganado tu conciencia Si me ha matado un jugado a Flay, le perdé muchas veces Estáis lavando Hugo, mira que si me ocurre esta lavando y lavando la inversión del gato Se me hace mucha mal gana wey, yo le tengo fe Soy pesado weon Mira si le da ventaja al casino ahora voy a canalla No es que esto va a ir a youtube en directo Uhhh ahí me mató No fue fácil weon No me mató Uy pensé que me mató weon Fue así con la chica y listo weon Es como cuando yo gané con un nuevo hp Mira lo que van a ver en youtube es a chutarle al pato Listo Otra, 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 otra ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Celebralo weon Eh ahí celebralo Bluces como en la prueba ¿En la hp ahí? ¿En la hp ahí?